Mucha gente me ha escrito que mi cuenta de Instagram no les aparece, que qué pasó con mi cuenta de Instagram, que eso y lo otro, y la verdad me hago la misma pregunta de ustedes, pero lastimosamente tengo que decirle que me cerraron la cuenta de Instagram. ¿Por qué le habrán cerrado la cuenta a la liendra? Esta es la pregunta de todos los seguidores. No faltan las personas que suponen diciendo que fue porque apoyó a EPA Colombia o porque en sus concursos metieron seguidores Vox. ¿Ven que no salgo? No tengo una explicación lógica ni nada, simplemente ingresé a mi cuenta como lo hago todos los días, me sacó, me dijeron que me la cerraron y ya. La liendra está viviendo una auténtica pesadilla luego de que se diera cuenta de que le cerraron su cuenta de Instagram. Esta es la hora en que el influencer todavía no sabe por qué la red social tomó esa decisión contra él o si se trata de un ataque cibernético. Lo cierto es que su cuenta con más de 6 millones de seguidores ni siquiera aparece en la plataforma. El joven está totalmente angustiado porque en caso de que no pueda recuperar su perfil, estaría perdiendo muchos años de trabajo y eso claramente lo perjudicaría económicamente. Quieras de qué hacer, de verdad, como que no me esperaba esta noticia y como que es la peor pesadilla que uno puede vivir porque es mi empresa. El creador de contenidos publicó un video desde una cuenta de respaldo para dar la triste noticia. Al borde del llanto les quiso contar a sus seguidores que fue lo que sucedió. Tengo el corazón a mil. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero vámonos al grano. A mí mucha gente me ha escrito que mi cuenta de Instagram no les aparece, que qué pasó con mi cuenta de Instagram, que eso y lo otro. Y la verdad me hago la misma pregunta de ustedes, pero lastimosamente voy a decirle que me cerraron la cuenta de Instagram. Si ustedes van ya mismo a buscar la liendra, mi cuenta, y actualizan, ven que no salgo, no tengo una explicación lógica ni nada. Simplemente ingresé a mi cuenta como lo hago todos los días, me sacó, me dijeron que me la cerraron y ya. ¿Quién lo hizo? No sé, no son personas buenas, pero yo sé que yo hago las cosas siempre por el lado del bien y siempre sin lastimar a nadie. Así que esto es algo que yo dejo en manos de Dios. La verdad, tenemos mucha fe que la vamos a recuperar. Estamos moviendo contactos, cielo y tierra para recuperarla. Ustedes saben que para mí Instagram no es una red social. Para mí Instagram es mi vida. Todos los días me levanto a ver qué les hago, me levanto a traerles cosas nuevas. Además, ni siquiera sé que voy a levantarme a decir mañana porque para mí esto ya se volvió algo diario, lo cual amo hacer. Así que sé que no soy una persona que le hace daño a nadie, no mato, no robo. No soy una clase de persona mala como para que le pasen estas cosas. Así que le entrego todo, todo, todo esto a Dios. Dejo todo en manos de Dios. Sé que si Él me quiera tener ahí entreteniendo a las personas y dando todo lo mejor de mí, me devuelve mi cuenta. En el peor de los casos que yo creo que no y espero que no y no pueda recuperarla. Ahora, si Dios lo quiera, sí, así es. Yo sé que Diosito no me va a traer cosas malas a mí. Igual estamos haciendo todo lo posible para recuperarla. Eso es lo que les quería contar. ¿Qué voy a hacer mientras tanto? Porque eso se demora. Tratar de... Ni siquiera sé qué hacer, de verdad. Como que no me esperaba esta noticia. Y como que es la peor pesadilla que uno puede vivir porque es mi empresa, es mi vida, es todo. Así que les pido unas disculpas si no puedo estar ahí para ustedes, pero ni siquiera, ni siquiera yo no quiero estar. Dios me los bendiga. Les pido, porfa, que tiren la buena energía, que prendan su veladora, que de verdad esperemos que podamos recuperar la cuantica para seguir cada día entreteniéndolos. Ustedes saben que yo no hago esto por plata ni nada, sino porque lo amo hacer. Y de verdad que no saben cómo me siento. Entonces, si estoy acá de pronto más paradito es porque no quiero tampoco hacerle a chillar o algo. Simplemente estar optimismo. Vamos, Diosito, que se va a recuperar. Estos días, pues yo no sé qué voy a hacer ni cómo tengo que comportarme. Voy a tratar de estar con la familia. Voy a tratar de estar... No sé ni siquiera cómo estar, pero vamos a tener optimismo. ¿Listo? Esperemos que me vuelvan la cuenta. Les quería avisar. Dios los bendiga. Pídense mucho. Y ya saben, pues oye, prendan la veladorcita. Y de pronto, si usted está feliz por lo que pasó, pues no sé por qué está feliz. No le deseo esto a nadie. Y Dios me los bendiga, oye. Relájense que con optimismo y con toda la de Diosito. Vamos a salir de esta. Estamos moviendo cielo y tierra de contactos para que pronto en sus mañanas escuchen. ¡Liandritas! Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí en Lo Más Top.